He recibido bastantes mensajes, dije que quería programar el examen. Inge, perdón, no se lo escucha bien. Aló, aló, ahora. Inge, su audio... El volumen es la... ¿Me escucha? Su audio se escucha muy distorsionado, Inge. ¿Aló? ¿Ahora? ¿Cómo se escucha ahora? Bien, Inge. ¿Está bien? Ya, perfecto. Ya, entonces... Como les he dicho, he recibido bastantes mensajes. La gente quiere reprogramar el examen porque es buena opción para el examen. El estudio, hoy vamos a empezar ya con la materia, con el segundo parcial. Y su examen lo vamos a reprogramar para que justo tenga una semanita más de estudio para el próximo martes. Va a ser virtual. Entonces va a ser igualito a esta hora. El próximo martes les voy a poner un mensajito en el grupo de WhatsApp. Y hoy arrancamos con materia del segundo parcial. Todo lo que es flujo gradualmente variado y todo ese libro de Berlamont. Por si acaso, el libro de Berlamont se los he compartido ya en el Classroom. Entonces ya lo tienen ahí el libro para poder descargárselo. Y una vez que se lo descarguen, ya pueden seguir la clase. Ahí está. Entonces vamos a empezar a compartir y vamos a ver. O sea, lo bueno es que la clase de hoy les va a ser mucho como repaso de todo, porque el libro de Berlamont, la primera parte del libro va a ser un repaso de todo lo que más o menos lo que ustedes indicaron en este examen. Ahora, en cierta forma. Entonces esta clase va a ser como repasar todo lo que han estudiado y a nuestro tiempo ya vamos a ir avanzando la materia de del libro de Berlamont que es nuestro libro para el segundo parcial. Les empiezo a compartir. Es decir, No! 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 ¿Ya pueden ver? ¿Sí? ¿En qué se ve? Ya. Entonces vamos a empezar. El libro que les he compartido es este, que se llama Hydraulics of Park and Canal Network. La parte 2. Probablemente muchos de ustedes, algunos que han llevado la materia de hidráulica 1, tal vez con Galo, con Ingeniero Muñoz, o que han hecho, o que han hecho, o que han hecho, ¿qué se llama?, Carlos o Andrés, de México, los perros no sabes, han podido estudiar la parte 1 de este libro. Este libro tiene dos partes. La parte 2 es de canales, Canal Network, y tiene la parte 1, que es de Pipe Hydraulics, que es de hidraulics de tuberías. En el libro 1, está todo lo que es pérdidas de tuberías, ¿no?, de pérdidas locales, de producción, de las lacunas de gradiente, de energía, todo lo que está en el libro 1. Y en este libro 2, está todo lo que es canal, está todo lo que es flujo en canales, todo lo que es curvas de remanso, todo lo que es partida de flujo, lo que es con puertas, y todo lo demás. Y es lo que nosotros nos interesa, el flujo laboralmente ha variado para todo lo que es nuestro segundo parcial. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, Ingeniero, se lo escucha muy bajito, bueno, no sé si se lo suyo yo. ¿Alguien más? Sí, Ingeniero, se escucha muy bajito. Sí, Ingeniero, se puede aumentar su volumen. Sí, Ingeniero, se lo escucha bajito y con algo de eco. Yo estaba hace un momento en una reunión que me he realizado por su casa. Un poquito Mejoraron algo Pero el eco todavía persiste Y entonces se pierde un poco su voz Voy a hacer una cosa Voy a tocar Voy a tocar Voy a salir Voy a salir Voy a salir ¿Aló, aló? ¿Mejor en algo? Mejoro Sí, ingeniero Ya, probablemente venía de algún problemito Vamos a Continuar Ya, entonces comentaba eso, ¿no? Estamos viendo ahora este libro Por si acaso les estoy poniendo el chat También ahí para cualquier pregunta que tengan Entonces vamos a ver este libro El libro está en inglés Pero es un inglés técnico Entonces es un inglés Es que aprendes unas cuantas básicas de vocabulario Y luego se repite lo mismo en todo el libro Entonces no va a ser un problema Seguir Yo voy a hacer la clase aquí Ustedes, mientras los que están siguiendo la clase En su libro que ya lo tienen ahorita Pueden empezar a hacer anotaciones Todo a medida que yo vaya avanzando Porque yo voy a ir un poquito como que traduciendo A medida que vayamos avanzando el libro Todas las cosas Otra cosa también, motivo por el cual Doy este libro un poco en inglés Es para que ya un poco haya herramienta ahora Para poder traducir y para poder entender el inglés Y es clave Que ustedes ya empiecen a leer cosas en inglés Porque lamentablemente En inglés está toda la La ciencia Está todo lo último de la investigación Todo está en inglés Los últimos libros Los últimos artículos Los congresos más recientes Todo, todo está en inglés En inglés es el lenguaje universal De la ciencia en este momento Y si ustedes quieren leer buenos libros Quieren leer artículos Quieren usar software Si quieren hacer todo Es inglés no más, lamentablemente Entonces a veces hay ese conflicto Que dicen es el inglés El idioma de los gringos Para mí no Para mí el inglés Es el idioma En el que los europeos Y los asiáticos Se comunican con el mundo Entonces el inglés se ha convertido En un idioma universal Justamente por lo sencillo que puede ser Entonces Aquí vemos el flujo Gradualmente variado En canales abiertos Y este es el título De todo lo que es nuestro segundo parcial Nuestro segundo parcial Va a ser flujo gradualmente variado En canales abiertos Esta parte Todo lo que vamos a poner En el segundo parcial Para mí es la parte más importante De hidráulica 2 O sea El que quiere pasar La materia de hidráulica 2 Tiene que saber Flujo gradualmente variable Por eso es que el examen final Para la gente que ve Final Es puro De flujo gradualmente variado Y a pesar de que la segunda instancia Nunca pasa a nadie Pero igual Es de flujo gradualmente variado O sea Flujo uniforme Solamente vamos a dar En su primer parcial En los otros dos parciales En el segundo parcial Y en el final Que la gente que dé final Es puro flujo gradualmente variado Porque para mí Eso es lo más importante Que tienen que aprender En esta materia La gente que quiere Pasar esta materia Tiene que saber A calcular Flujo gradualmente variado Entonces Todo el libro Trata de flujo gradualmente variado Aquí ¿De qué se trata El flujo gradualmente variado? Ustedes recuerdan Cuando habíamos hecho En las primeras clases Esto de De Los tipos de flujo Habíamos visto Que había el flujo uniforme Es lo que es Su primer parcial ahora Que es cuando El perfil del agua Es paralelo Al fondo Cuando el perfil del agua Es paralelo al fondo El flujo uniforme Y el flujo variado Es cuando pasa esto Que el perfil del agua No es paralelo Al lecho Sino que va O subiendo O va bajando Ese cambio Que va a tener H Respecto de la posición Ese es Lo que me va a definir Mi flujo gradualmente variado Mi perfil de flujo Entonces De aquí en adelante A este perfil de flujo Le vamos a llamar WASP Van a ver en muchos lugares Este WASP Que se llama Water Surface Profile Que eso es El perfil De flujo superficial Entonces Este Si en el libro En muchos lugares Leen WASP Estamos hablando Del perfil de flujo Vamos a ver un poquito La nomenclatura Que toma el libro Aquí Es muy similar A la nomenclatura Que toma El libro de Ponce Y el 20 Chao Pero unas cositas Algunas cositas Cambian Aquí tenemos Una seccióncita El área mojada Sigue siendo A El perímetro mojado Sigue siendo P mayúscula La profundidad Sigue siendo H La profundidad de agua El ancho superficial Antes era T Con el libro de Ponce Ahora es V Mayúscula Ese es el ancho superficial V Entonces V Stop width Que es lo que he dicho Ancho superficial H Es water depth Que es profundidad de agua A Es weighted area Weight section Que es la sección mojada O el área mojada P Es weighted perimeter Que es el perímetro mojado Y luego lo que ya sabíamos La velocidad Es el caudal sobre área Es la velocidad media Es el área hidráulica Es el área sobre el perímetro mojado Y la profundidad hidráulica Antes era D Ahora es H Mayúscula La profundidad hidráulica Va a ser igual a Área mojada Dividido entre el ancho superficial V Entonces algunos términos Hay que ir cambiando De lo que hemos usado En el libro de Ponce Entonces siempre pasa De libro a libro A veces algunas cositas Van cambiando ¿No? El número de frut Es el mismo que hemos aprendido En el libro de Ponce Frut va a ser igual a La velocidad Dividido entre la raíz De G Por el La profundidad hidráulica H En este caso O D En el caso de Ponce El número de reinos Va a ser cuatro veces La velocidad Por la profundidad hidráulica Dividido entre la viscosidad Dinámica ¿Qué asunciones Va a tomar El libro De aquí en adelante? Y estas asunciones Son las que Nos sirven Para saber ¿Qué está asumiendo Este libro? Para hacer Todo lo que nos va a enseñar Siempre es bueno Tomar estas asunciones O sea Escribirlas Y Porque es algo Que tú estás asumiendo De entrada Para hacer Todos los cargos Y todo Todo lo que estás viendo ¿No? A veces yo tengo Un problemita Con esas asunciones Como cuando me toca Ser Supervisor O revisor De algunas tesis Especialmente Tesis en el área De sanitaria Porque sanitaria Un poquito Choca con hidráulica ¿No? Porque todo lo que es Flujo Flujo a superficie libre Que son los Drenajes Fluviales Que son los Drenajes Sanitarios Todo lo que es Flujo a presión Que son las Tuberías Y todo Se coincide Mucho con hidráulica Pero A veces En sanitaria Intentan hacerlo Todo muy fácil O sea Intentan que todo Se calcule Con flujo uniforme Que todo se calcule Con una planillita De flujo uniforme Y esa no es la realidad ¿No? Ya les he explicado Varias veces Que la realidad Es que el flujo Raras veces Es uniforme Más bien Casi siempre Es gradualmente variado Y raras veces También es flujo permanente En muchas de las situaciones Es flujo no permanente Entonces Tenemos que saber Qué cosas estamos asumiendo Para Digamos A escribir un reporte Para escribir una tesis O en este caso Para poder leer un libro Entonces Este libro Todo el libro O sea De aquí para adelante Todo el libro Estamos asumiendo Estas siguientes Cinco asunciones La primera Que estamos asumiendo Es que todo lo que vamos a aprender En este libro Es flujo permanente Steady flow Flujo permanente Quiere decir Que el caudal Es constante Yo les había dicho Eso al inicio Del semestre Que Tanto en hidráulica 1 Como en hidráulica 2 Como probablemente En obras hidráulicas Los que vean la materia Todo lo que van a aprender Es flujo permanente Porque el caudal Siempre es constante Solo los que hagan La mención De hidráulica Ahí van a ver Una materia En la que se aprende Flujo no permanente Donde el caudal Varía en función del tiempo Entonces ahí El caudal Se mueve En forma de hidrograma Otra cosa Que estamos asumiendo Es que es un canal Prismático Y que todos los tramos Tienen una pendiente Constante Entonces la pendiente Tramo por tramo Es constante O sea todos los tramitos Tienen la misma pendiente Pueden haber varios tramos Y cada tramo Con una pendiente distinta Pero todo el tramo Tiene una sola pendiente Por eso SO La pendiente Es constante Entonces Otra cosa Que estamos asumiendo Es que la derivada parcial Del cambio de área Respecto de la altura Cuando la altura Sube en la sección Se va incrementando El área Esto va a ser igual A El delta O sea la derivada De A Respecto de H Que es la profundidad De la altura Eso es Que es un canal Prismático Otra cosa Que estoy asumiendo Es esta Que es El ancho superficial El cambio Del ancho superficial Respecto de la altura Siempre va a ser Mayor o igual a cero ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver La pizarrita Esto quiere decir que Mora Lo que estamos diciendo es que con cualquier sección que vamos a tener, vamos a asumir una sección triangular que es la más fácil. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando h va subiendo, a medida que h va subiendo, ¿qué es lo que va a ir pasando? Con el ancho superficial b. Entonces, el ancho superficial b va a ir subiendo a medida que h va subiendo. Entonces, todo lo que estamos hablando, todo lo que vamos a aprender, está en función a que esta relación, el cambio del ancho superficial respecto de la altura, va a ser mayor o igual a cero. O sea, puede ser cero, porque si estamos hablando de una sección rectangular, el cambio va a ser cero, ¿no? Siempre es el mismo b. O sea, cero. Entonces, va a ser mayor o igual a cero. Lo que no puede ser nunca es menor, o sea, nunca vamos a tener una sección de sentido. A ver, voy a hacer una sección que nunca podría existir. Esta sección, por ejemplo. Esta sección no podría existir, no podríamos calcular el flujo en esta sección. ¿Por qué? Porque en esta sección, a medida que crezca h, el ancho superficial va disminuyendo. Entonces, aquí, en esta sección que acabamos de dibujar, el cambio del ancho superficial respecto de h es negativo. Entonces, esto no vamos a aprender. Todo lo que estamos asumiendo ahora es en función de esto. Entonces, esta otra segunda cosa que estamos aprendiendo, que estamos asumiendo, es que el cambio de b respecto de h va a ser mayor a cero. La distribución de velocidades vamos a asumir que es uniforme. Y por eso podemos tener una velocidad media por sección. Y otra cosa que vamos a asumir es que le vamos a asumir la ley hidrostática de presiones. Entonces, la ley, les había dicho, ¿no ve? Que con canales cóncavos o canales convexos la distribución de presiones deja de ser la ley hidrostática, ¿no? La recta. Entonces, pero nosotros, para todos los cálculos que hacemos aquí en adelante, asumimos que la distribución hidrostática de presiones es la lineal. Entre estas cinco cositas las estamos asumiendo para todo el libro. Entonces, como repaso. Este es un canalito. Digo, esta es una tubería. Y el flujo en tubería, lo que ustedes han aprendido en hidráulica 1, tienes un datum, tienes el zeta, la altura del datum, hasta el eje de la tubería. Tienes la altura de presión, que es esta, P sobre el roje. Y tienes la altura de velocidad, velocidad al cuadrado sobre el roje. Y todo eso sumado es la energía, la línea de la energía. La línea del gradiente hidráulico es únicamente hasta la presión. Entonces, ¿qué pasa en un canal abierto? Este es un canal abierto, aquí es un tubo de corriente. Lo mismo, tengo la altura zeta hasta la mitad del tubo de corriente. En el tubo de corriente tengo la altura de carga, que sigue siendo, que va a la superficie libre, y luego tengo la carga de velocidad. Entonces, esta es la superficie libre del agua. La superficie libre del agua es lo mismo que la línea del gradiente hidráulico de las tuberías. Ahora, la energía específica va a ser esta, donde voy a sumar h más velocidad al cuadrado sobre 2g. O sea, la suma de los dos de h, de la profundidad, más la velocidad al cuadrado sobre 2g va a ser la energía específica e. Eso ya hemos visto en el libro de Ponce. Esta es la energía específica en h más velocidad al cuadrado sobre 2g. Habíamos visto que si grafico la energía específica respecto de h va a tener esta forma. Es una polinómica, entonces tiene esta forma. El punto mínimo de la energía es el punto en el que se da a la altura crítica. Hay dos alturas siempre respecto a la curva de la energía que tenemos y esas dos alturas son la altura, esta altura 1 y altura 2 son las alturas que llamamos las alturas alternas o conjugadas también, depende del libro. Estas alturas alternas o conjugadas son dos alturas que tienen la misma energía. La energía es una función de la altura y del caudal y por eso mientras más caudal hay se va moviendo la línea de la energía, ¿no? Más este costado o menos caudal hay más este. Otra cosa que tenemos es la envolvente de las alturas críticas que también ya lo hemos visto y lo hemos hecho en el Excel. Entonces yo tengo la energía específica que es esta que sería h que es la altura más esa velocidad se convierte en caudal al cuadrado sobre área al cuadrado sería caudal al cuadrado sobre 2g área al cuadrado. Esa ecuación. Si yo la derivo y le digo a la cero la primera derivada la derivada de la energía respecto a la altura le digo a la cero entonces estoy encontrando el mínimo que sería esperandito a lo que voy a llegar es a la ecuación de frut al frut igual a 1. Entonces cuando llego al fruto igual a 1 estoy llegando a la condición crítica. Entonces la primera derivada de la energía respecto a la altura igual a cero nos va a dar la altura crítica que es esta con fruto. Entonces ¿qué pasa en el flujo gradualmente variado? Entonces yo tengo el flujo gradualmente variado que las alturas h están bajando están cayendo en el canalito a medida que el agua se va moviendo está cayendo esta altura. Entonces al estar cayendo a esta altura tengo que en un momento de 1 tengo la energía sub 1 en un momento sub 2 que es más adelante y en el mismo momento pero en otra posición más adelante tengo la altura 2 esta altura 2 se convierte en energía 2 luego tengo la H3 que se convierte en energía 3 ¿qué está pasando con la energía a medida que el flujo se está moviendo? A ver, ¿qué ha pasado? Energía 1, energía 2 y energía 3 A ver, pónganme en el chat o tomen el micrófono ¿qué está pasando con la energía? Se está perdiendo la energía, ¿no? Hasta ahora todos los ejercicios que habíamos hecho nosotros lo que es su examen del que va a ser la próxima semana en la mayor parte de los ejercicios y casi todo nosotros estamos asumiendo que no hay pérdida de energía es flujo uniforme y no existe pérdida de energía entonces ahora el flujo gradualmente variado estamos viendo que la energía efectivamente se pierde a medida que el flujo se mueve entonces yo tenía una cantidad de energía en el punto 1 que es la energía sub 1 y luego en el punto 3 ya tengo otra cantidad de energía que es esta energía sub 3 y entonces estoy viendo que la energía se va a perder debido al movimiento del agua eso debido a la fricción porque el agua está friccionando con las paredes y se está perdiendo la energía entonces tenemos la ecuación de continuidad que se va a cumplir que es caudal igual a la velocidad por área y luego tenemos la ecuación del movimiento si yo aplico Bernoulli en dos puntos en el punto 1 y el punto 2 entonces aquí tengo el punto 1 y el punto 2 si aplico Bernoulli en los dos puntos tendría primero z que es el datum la altura respecto al datum a este tendría h1 que es la altura de agua y tendría la altura de velocidad de 1 al cuadrado sobre 2 g que es la altura respecto a la línea de energía en el punto 2 voy a tener z2 voy a tener h2 y voy a tener velocidad 2 al cuadrado sobre 2 g y voy a tener la pérdida de energía que ha habido entre 1 y 2 va a haber una pérdida debido a la fricción que es este delta f de 1 a 2 entonces si lo pongo todo en una ecuacióncita me queda una ecuación como esta donde tengo el delta respecto de 1 y 2 va a ser el delta de presión presión sobre el roje que es la altura esta h más el cambio de datum de z más el cambio de velocidad al cuadrado sobre 2 g de la carga de velocidad más un término que es el cambio de la velocidad respecto del tiempo es una ecuación general de conservación de la energía mecánica más la pérdida de energía entre el punto 1 y el punto 2 ¿qué hemos dicho hasta el momento que vamos a asumir lo que hemos empezado en el libro? hemos dicho que vamos a asumir flujo un río flujo permanente entonces si vamos a asumir flujo permanente quiere decir que nada cambia la función del tiempo si nada cambia en función del tiempo entonces esta este cambio de la velocidad en función del tiempo es 0 todo esto se va mientras al final me va a quedar esta expresión que es el cambio 1 z velocidad al cuadrado sobre 2 g esto se va más la pérdida entre 1 y 2 va a ser igual a 0 ahora la pendiente de la línea de energía esta SF es la energía que se está disipando por fricción y esta pendiente de la línea de energía esta línea de energía que se está con un raya punto raya punto va a tener una pendiente esta pendiente esta SF esta pendiente va a ser si me imagino esto como un triángulo va a ser el cambio de la caída de la energía entre 1 y 2 dividido entre el cambio de posición el reto opuesto sobre el calcipro de acción es justo esto que es lo que llamamos la pérdida de energía o es la pendiente de la línea de energía o la pendiente de la fricción también se conoce si asumimos una sección hidrostática entonces yo estoy asumiendo una sección hidrostática Z1 que es esta altura más P1 sobre Roque que es esta que es el H1 va a ser igual a este Z1 más H1 coseno de fi que sería H1 es la profundidad y H1 coseno de fi es la proyectada de esta profundidad respecto a la vertical si derivo ambos términos puedes tener que la derivada de Z más H coseno de fi otra cosa que estoy asumiendo es esto que todas las velocidades son paralelas al lecho del canal estoy asumiendo velocidad uniforme una distribución de velocidad uniforme y entonces lo que voy a obtener es de esta ecuacióncita aquí tenía el cambio entre 1 y 2 voy a obtener que el cambio de Z de altura respecto a la posición más coseno de fi que es el cambio de H respecto a S pero lo que estoy haciendo multiplicando por 1 sobre delta S todo o sea esta ecuación que tengo acá lo estoy multiplicando por 1 sobre delta S no me queda esto delta S sobre delta delta S sobre delta S coseno de fi delta S sobre delta H sobre delta S es el cambio de altura respecto a la posición más velocidad sobre gravedad cambio de la velocidad respecto a la posición y este es el término que cambia la función del tiempo que yo lo anulo lo voy a hacer y aquí está la pérdida por fricción que sería este el cambio de de la caída de la energía respecto a la posición que hemos dicho que era el SF la pendiente de la energía ¿qué es esto? más de C como estamos asumiendo flujo permanente entre el cambio respecto al tiempo más de C el sexto desaparece entonces como asumimos que es un canal prismático el cambio del área respecto a la posición va a ser una derivada implícita donde tenemos el cambio del área respecto a la altura el cambio de la altura respecto a la posición este cambio de área respecto a la altura va a ser igual al ancho superficial esta partecita ya la habíamos hecho en el libro de Pons esta demostracióncita pero volvamos a a dibujarla lo que estamos diciendo es esto si yo tengo un canal y en este canal tengo un diferencial este va a ser un diferencial de área este va a ser el ancho este va a ser B y este dedito y este dedito va a ser el diferencial de altura del tacho entonces el área va a ser igual a la base por la altura y si pasa y si pasa este a multiplicar el cambio de altura respecto de de la profundidad va a ser igual al ancho superficial B entonces este dedito que estoy asumiendo acá es lo que me viene acá entonces aquí tengo este cambio de la altura respecto a H aquí está esta parcial va a ser B que acabamos de hacer esa demostración entonces aquí esto va a ser B por DH sobre DS entonces aquí lo que me va a quedar es esa derivada que tengo aquí de la velocidad respecto a S este U entonces aquí tengo la derivada de U al cuadrado 1 sobre 2G entonces 1 sobre 2G se queda por fuera esta velocidad al cuadrado va a ser caudal al cuadrado sobre área al cuadrado caudal al cuadrado sale área al cuadrado está aquí abajo entonces si voy a derivar respecto de la posición 1 sobre área al cuadrado entonces esta área es menos 2 sale menos 2 se convierte en menos 3 y hacer una implícita tengo el cambio del área respecto a la posición este cambio de área respecto a la posición está aquí que va a ser igual a B cambio de altura respecto a la posición entonces este este 2 que tenía aquí adelante con el menos 2 de la derivada se ha ido se ha cambiado de signo ahora es negativo y queda menos cuadrado al cuadrado por B dividido entre gravedad por área al cubo cambio de altura respecto a la posición el cambio del datum respecto a la posición es la pendiente en este caso es con signo negativo porque ese cambio tiene signo este delta aquí está porque va a ser este Z menos este Z este Z es más grande que este otro por eso el signo es negativo ya que el signo es negativo entonces ahora vuelvo a mi ecuación principal que era esta no tengo cambio de Z respecto a S va a ser menos SO aquí va a salir este cambio de H respecto a S de esta ecuación cita de este va a salir como factor común y me va a quedar ese término y coseno de fi aquí está coseno de fi y este término este se convierte en la pendiente de la línea de energía y este se convierte en la pendiente de canal entonces la pendiente de canal menos la pendiente de energía y al final me queda esta ecuación creo que lo vamos a hacer eso en la pisa un cachito para que quede claro porque esta ecuación es fundamental fundamental que entiendan esta ecuación lo que estamos haciendo es esto yo lo que tengo es la ecuacióncita esta de el cambio de la posición Z respecto de S este pues si acaso esta S minúscula que estamos poniendo a todo lado es la posición entonces ¿qué es la S? la S es esto tengo aquí mi canalito no tengo aquí un canal aquí aquí tengo este canalito a ver aquí está S es esto estoy partiendo de un punto conocido y S minúscula es esta distancia la distancia del canal es como si mi eje de cálculo es este ahora este a este lado es H y a este lado es S este es H y este es S en todos los canales se van a convertir así de ahora en adelante ¿está claro eso? ¿está claro qué es el S y qué es el el H? entonces por eso es que yo tengo un canalito tengo un canalito y en este canalito yo estoy agarrando y estoy diciendo que mi eje de referencias de aquí en adelante va a ser este a este lado va a ser H y a este lado va a ser S entonces de aquí en adelante para ustedes todo lo que vamos a aprender a calcular los perfiles de flujo es en función aquí es nuestro cero nuestro cero cero es este puntito nuestro cero cero es acá este es el origen entonces siempre que hagamos todos los cálculos que hagamos el flujo gradualmente variado vamos a partir de que nuestro eje de referencias es este hacia arriba S perpendicular al canal y la distancia sobre el canal es S S minúscula hay que diferenciar que estamos viendo aquí una S minúscula porque la S mayúscula sigue siendo la pendiente de este canal la pendiente es S sub O esa es la pendiente del canal pero no confundir la pendiente este S sub O mayúscula con el S minúscula que es este cambio de S entonces volvemos un poquito aquí tengo la ecuación que tengo el cambio de Z respecto a la posición más coseno de phi cambio de H respecto de S más 1 sobre 2G cambio de velocidad del cuadrado sobre respecto de la posición más 1 sobre gravedad el cambio de la velocidad respecto del tiempo más la pendiente de la línea de la energía es igual a 0 esta es nuestra ecuación el movimiento de aquí hemos dicho que no existe ningún cambio respecto de 0 digo del tiempo entonces este término desaparece y ahora lo que vamos a empezar a ver es que cada uno empieza a cambiar la pendiente voy a borrar un poquito eso aquí para que no se entre los restos ya es que es U ahora para el libro de Berlamont en el libro de Ponce era B pero sigue siendo la velocidad media ¿ya? en el libro de Berlamont es U y en el libro de Ponce es B en la velocidad vamos a poner U para seguir digamos con la nomenclatura que toma el libro de Berlamont pero sigue siendo la velocidad media hemos dicho que este cambio de Z respecto a H este cambio de Z respecto a H se va a convertir en signo contrario la pendiente menos S supongo sigo obteniendo aquí coseno de fin de H sobre DS esta el 1 sobre 2G habíamos hecho esta pequeña demostración acá ¿se acuerdan? esta pequeña demostración el 1 sobre 2G la derivada de velocidad al cuadrado respecto de la posición S era igual a esto lo que hemos hecho aquí el cambio de variable aquí el B que era el cambio de la altura respecto de H lo que se dibujaba hace un ratito al final nos queda esto nos vamos a reemplazar eso que sería menos caudal elevado al cuadrado por B dividido entre gravedad por área elevada al cubo cambio de la altura respecto a la posición este término este término ha desaparecido y queda finalmente el SF igual a 0 voy a llevar el SO al otro lado de la ecuación voy a sacar primero el factor común el cambio de este cambio de cambio de la altura respecto a la posición lo voy a sacar como factor común de estos dos entonces sale eso como factor común y va a ser el cambio de H respecto a S abro paréntesis lo que se nos define menos caudal elevado al cuadrado por B dividido entre gravedad área elevado al cubo va a ser igual a y voy a llevar las dos pendientes al otro lado SO pasa con signo positivo y SF pasa con signo negativo y ahora lo que me queda es despejar el cambio de la altura después de la posición porque todo el tiempo estoy buscando este cambio ¿por qué? porque me interesa en un perfil de flujo hemos dicho que esto aquí es S y aquí hacia arriba es H ¿no? eso hemos dicho a este lado es H lo que me interesa en un perfil de flujo es saber cómo va cambiando cómo va cambiando este H este H respecto a la posición a veces porque una vez que haga estos cálculos yo de cada uno de estos puntitos computacionales lo único que tengo que hacer es unir dos puntitos y voy a tener el perfil de flujo uno de esos puntitos y lo que tengo es el perfil de flujo entonces me interesa saber cómo funciona este cambio de H respecto a la posición esta derivada me interesa entonces voy a despejar eso y al final me va a quedar que el cambio de H respecto a S va a ser igual a SO menos SF dividido entre S coseno de fi menos total elevado al cuadrado por B dividido entre gravedad por área elevado al cubo y esta ecuación esta ecuación que acabamos de derivar ahorita es la famosa ecuación de 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 la dinámica de flujo es la ecuación dinámica yo se había dicho que en la hidráulica está la ecuación cinemática lo que vemos en el libro de Ponser que es la altura uniforme la cinemática que únicamente es la ecuación de Manning que con la ecuación de Manning podemos encontrar un perfil o sea que es la ecuación de las alturas esa es la ecuación cinemática esta es la ecuación dinámica de flujo ¿por qué? porque en la ecuación dinámica de flujo que es esta ecuación podemos calcular la variación de la altura de nuestra posición y eso depende de una condición de borde más abajo entonces esta ecuación es la ecuación dinámica de flujo y con esta ecuación que es la ecuación dinámica de flujo que se conoce como la ecuación de Bress con esta ecuación es con la que podemos encontrar esta derivada entonces aquí lo que tenemos que aprender es un método numérico que nos ayude a calcular esta derivada este cambio de la altura de nuestra posición nos queda una ecuación diferencial que es el cambio de esta altura respecto a la posición va a ser igual a esto si nos fijamos la pendiente del canal tiene que ser dato porque yo siempre tengo que conocer con qué pendiente tiene mi canal para poder calcular los perfiles de flujo este va a ser siempre dato el coseno de phi depende de qué ángulo tiene el canal este ángulo depende de este ángulo pero usualmente estos ángulos son muy chiquititos entonces este coseno de un número cercano a cero siempre tiende a uno eso puedo reemplazar por uno la pendiente de la línea de energía es lo que no conozco y esta pendiente de la línea de energía yo puedo usar la ecuación de Manning para despejar la pendiente de la energía y aquí tengo ya la expresión de Manning y a este otro lado me queda esto donde el caudal conozco gravedad conozco y tanto el ancho superficial como el área son funciones de la altura y aquí también está la pendiente de Manning si despejo en la ecuación de Manning la pendiente me va a quedar a este lado lo mismo el caudal me va a quedar el coeficiente de Manning me va a quedar el área y el perímetro el área y el perímetro son igual a una función de h entonces toda la ecuación de Bress es una función de la altura entonces si venimos al libro de verla ha llegado exactamente la misma que hemos llegado nosotros la pendiente del canal menos la pendiente de energía dividido entre uno menos caudal al cuadrado por b dividido entre gravedad por área cuba a esta se la conoce como la ecuación dinámica de flujo gradualmente variado o la ecuación de flujo gradualmente variado o la ecuación de Bress ¿qué pasaría si este cambio de la posición respecto de la altura de la posición se hace cero? si este cambio se hace cero todo eso se hace cero entonces que no existe un cambio de la altura después de la posición sino se mantiene constante y cuando se mantiene constante y no existe el cambio estamos hablando de flujo uniforme que es lo que hemos aprendido lo que van a dar ustedes en su primer parcial de la próxima semana es esto flujo uniforme en este caso esto ya no es cero esto es distinto de cero porque ahora el cambio de la altura respecto de la posición es esto es la ecuación de Bress aquí está también aquí a mano esto a mano es la misma demostración que hemos hecho aquí partiendo de la ecuación de momentum pero partiendo es la misma demostración y llega a lo mismo aquí está los que quieren pueden seguir esta demostración si en chava nos interesa encontrar la pendiente de la de la ley de la energía que es la pendiente de la fricción si yo considero Manning aquí está Chessy aquí está Manning vamos a considerar de aquí en adelante nosotros siempre Manning porque Manning es una ecuación a la que mejor cito se ajusta a canales es la más utilizada para flujo en superficie libre entonces vamos a conocer la ecuación de Manning y aquí despejamos la pendiente de la ecuación de Manning esta ecuación de Manning es la que conocíamos para flujo uniforme que era la velocidad va a ser igual a 1 sobre Manning radio hidráulico a 2 tercios la pendiente a la 1 medio si hacemos flujo uniforme hemos dicho que la pendiente de la línea de la fricción se iguala a la pendiente del canal entonces esto se reemplazamos aquí y esta es la ecuación con la que encontramos la altura normal de lo que es su examen la próxima semana entonces de esta ecuación si esto yo no lo considero que es uniforme entonces Sf va a ser este aquí y yo despejo este Sf entonces va a ser U por N dividido entre el radio hidráulico ahí está U por N dividido entre el radio hidráulico y todo elevado al cuadrado porque era la raíz de la pendiente y me queda esta expresión Manning al cuadrado caudal al cuadrado perímetro a la 4 tercios área a la 10 tercios y esta expresión yo la voy a reemplazar acá en lugar de este Sf y al final y al final mi ecuación de Bres me va a quedar la ecuación de Bres me va a quedar igual que esta solamente que reemplazo aquí este Sf entonces si vuelvo a la pizarrita mi ecuación final de Bres va a ser esto pero ahora este Sf va a ser de lo que viene de la ecuación de Manning va a ser Manning elevado al cuadrado por caudal elevado al cuadrado por perímetro mojado elevado a la 4 tercios dividido entre área mojada elevado a la 10 tercios entonces esta ecuacióncita va a ser de aquí en adelante la expresión de Bres que vamos a utilizar si se fijan lo que les decía la pendiente va a ser dato coseno de Fis va a ser 1 caudal tiene que ser dato porque conocer el caudal que está pasando gravedad es una constante el Manning depende del tipo de área si es concreto si es piedra caudal hemos dicho que es constante lo único que tengo es piedra mojado área mojada área mojada área mojada área superficial y todo el pedímetro mojado el ancho superficial y la mojada todo es una función de la altura porque si la altura va cambiando cambia el área mojada cambia el ancho superficial cambia el perímetro cambia el área entonces todo esto no es nada más que una función de H toda esta ecuación de Brest al final termina siendo una función de H toda esta ecuación ¿alguien tiene alguna duda? aquí suponemos que la pendiente de leche es igual a la línea de energía ¿verdad? no más bien al revés de aquí en adelante suponemos que el pendiente de leche ya nunca más va a ser igual a la pendiente de la línea de energía solo supones que la pendiente de leche es igual a la pendiente de energía en flujo uniforme por eso en flujo uniforme si tú te fijas aquí está esta ecuación de Brest aquí tenías la pendiente del terreno y aquí tenías la pendiente de energía si fueran iguales todo tu numerador se haría cero y cero dividido entre cualquier cosa es cero y por eso el cambio de H respecto a la posición es cero para flujo uniforme desde aquí en adelante estamos suponiendo que la línea de la energía ya nunca más va a ser paralela al hecho del canal porque siempre van a tener valores distintos porque la energía se está perdiendo y eso es lo que nos va a crear el flujo gradualmente mayor y que al usar el Manning aquí es emplazándolo vimos también que el Manning trabaja con el lecho del del canal sí pero eso eso es en condición uniforme aquí está clarito en el libro del Berlamont mira aquí está en el libro del Berlamont tú tienes aquí está la ecuación cita y aquí tú tienes aquí está la pendiente del canal y la pendiente de la energía ahora yo utilizo Manning como está Manning y cuando utilizo Manning cuando flujo uniforme lo que ustedes van a dar su examen la pendiente de la línea de energía se iguala a la pendiente del canal pero esto solo pasa en flujo uniforme después nunca más pasa solo para flujo uniforme la pendiente de la energía se iguala a la pendiente del canal entonces por eso es que aquí emplazábamos por SO y ya no era SF porque la verdadera ecuación esto es SF en la ecuación de Manning aquí está SF pero SF es igual a SO entonces pongo aquí SO y por eso con esta ecuacióncita me sirve para encontrar la altura normal que es la altura en flujo uniforme pero como ahora ya no son iguales ya no tengo por qué desemplazar SO aquí adentro sino más bien despejo SF aquí y esta es lo que he despejado aquí el SF que es la pendiente de energía este término es el que luego viene aquí ah está bien todo claro muchas gracias una consultita más dime sobre aquí ya descartamos los canales naturales ¿verdad? solo es para simétricos no, no sigue siendo esta ecuación es para canal natural también lo único que va a ser difícil en un canal natural va a ser esta aceleración de la área mojada en función de la altura el ancho superficial en función de la altura el área mojada en función de la altura y el perímetro en función de la altura ustedes en su práctica tenían que con el Flowmaster pueden encontrar el cambio del área respecto a la altura el cambio del ancho superficial respecto a la altura el cambio del perímetro respecto a la altura para una sección natural solo que ya no son funcioncitas sencillas ¿no? pero puedes tener estos cambios y si puedes tener estos cambios de la geometría en función de la altura esta ecuación te sirve para todo para secciones naturales para secciones artificiales para cualquier tipo de sección lo único que necesitas es ese cambio Ingen ¿ese sub cero es la distancia del canal? ¿esa parte? ¿ese sub cero? Sí No, esta es la pendiente del canal es porque esta es una S mayúscula la S minúscula que es esta esta es la posición S mayúscula sub cero es la pendiente del canal y la S minúscula es la posición Ahí ya, gracias Ok esta es la ecuación ¿alguien tiene alguna otra duda? Entonces esta ecuación es la que nos vale de aquí en adelante para la ecuación de Bress que es la ecuación del movimiento que es la ecuación dinámica del flujo gradualmente variado de lo que vamos a aprender en todo lo que es respecto a su segundo parcial vamos a aprender a calcular esta ecuación vamos a aprender métodos numéricos pues que sepan métodos numéricos probablemente ustedes en análisis numérico han aprendido el método de Runge-Puta para resolver ecuaciones diferenciales puedes hacer con Runge-Puta pero nosotros vamos a aprender dos métodos numéricos que son métodos de aproximación tipo la aproximación de Euler que han aprendido también métodos numéricos pues son aproximaciones de diferencias finitas que vamos a aplicar para poder resolver esta ecuación diferencial entonces de lo que va a consistir todo este subsegundo parcial es de aplicar métodos numéricos para resolver esta ecuación diferencial y de esa manera poder encontrar el perfil de flujo ok entonces es esto aquí está la ecuación de Manning y aquí están los coeficientes de Manning aquí también el verla para ciertos tipos de canales nos da un coeficiente de Manning pero hemos visto nosotros que en el libro de Ponce hay una tabla que es mucho más grande donde tenemos más opciones para el número de Manning aquí también el profe Beramont nos quiere algunas ecuacioncitas para encontrar el número de Manning en función a la granulometría del lecho pero yo puedo ir al río y saco una muestra del lecho y eso lo llevo a un laboratorio de geotecnia para que me haga la granulometría la curvita granulométrica de la curvita granulométrica saco el D90 el D90 es el diámetro por el cual 90% del material puede pasar entonces con ese tipo de datos a veces se utiliza el D90 a veces el D50 y todo tipo de valorcitos pero puedo asumir un coeficiente de Manning también dependiendo de la granulometría del lecho también se puede usar la fórmula de White-Colbrook dice porque aquí tengo el F de fricción para la expresión de Chessy pero hemos dicho que nosotros vamos a usar Manning salvo que yo les diga algo distinto en el momento del examen o en el momento de aplicar otra ecuación que no sea Manning ya tendría que hacerlo con otra cosa pero si yo no les digo nada distinto nada distinto siempre vamos a resolver la ecuación de Bress con Manning ¿ok? entonces aquí nos hace otra vez recuerdo de lo que es el flujo uniforme justo de lo que iba a ser su examen la próxima semana de ustedes flujo uniforme el flujo uniforme ocurre cuando el numerador de la ecuación de Bress en el numerador estaba la pendiente del canal y la pendiente de la energía cuando este numerador es cero ocurre el flujo uniforme para que el numerador sea cero estos dos tienen que ser iguales entonces volvemos a lo que habíamos dicho en flujo uniforme para flujo uniforme la pendiente del canal es igual a la pendiente entonces la altura de flujo en una condición de flujo uniforme es llamada altura normal esto es lo que ustedes han estado aprendiendo todo ese tiempo ¿ya? esta altura que calculamos con condición de flujo uniforme es la altura normal que es lo que es las preguntas que ustedes van a tener en este examen la próxima semana yo les voy a preguntar ¿calcule la altura normal? ¿calcule la altura crítica? ¿calcule el pendiente crítica? todas esas cositas van a salir de aquí de este principio desde la altura normal se obtiene resolviendo la ecuación de fricción que es una ecuación implícita usualmente y listo así en la ecuación de Manning que es esta aquí tengo el área mojada el perímetro mojado cada uno de estos es una función de la altura y al final me queda una ecuación implícita y resolviendo esa ecuación implícita obtengo la altura normal aquí nos da una figurita es interesante donde aquí está h que es la altura del canal y aquí arriba este término este de fricción de Darcy Weissworth entonces hay una pendiente que es la pendiente SO cuando la pendiente de la línea de la energía se iguala a la pendiente del canal SO se produce la altura normal la altura normal se incrementa cuando se incrementa el caudal la altura normal se incrementa cuando se incrementa la fricción o sea el Manning correcto la altura normal decrece cuando incrementa la pendiente a mayor pendiente hay mayores velocidades y la altura normal por ende va a ser menor y aquí nos da un poquito el método numérico para calcular la altura normal que no es nada más que una ecuación implícita que ustedes le dan con SOLVER y RESUELT y lo mismo nos va a hablar de la altura crítica la altura crítica no es nada más que la ecuación de BRE de la ecuación de FRUT donde tienes el FRUT igual a 1 si se fijan el denominador de la ecuación de BRE decía 1 menos caudal al cuadrado el ancho superficial la gravedad por área este término de aquí si yo este 1 lo paso hacia el otro lado caudal al cuadrado sobre área al cuadrado es velocidad al cuadrado aquí va a quedar un área este B pasa a dividir área sobre ancho superficial es profundidad hidráulica saco la raíz de ambos términos y se convierte en la ecuación de FRUT este término que me quedaba en el denominador de la ecuación de BRE no es nada más que el FRUT elevado al cuadrado si se fijan vamos a la pizarrita si tomas sabemos ahora si se fijan en este término caudal elevado al cuadrado dividirlo entre área elevado al cuadrado por gravedad por área y aquí está B esto va a ser igual a velocidad elevado al cuadrado dividido entre gravedad y este B sobre A este paso a dividir aquí abajo va a ser igual a la profundidad hidráulica B perdón tengo este término de aquí caudal al cuadrado dividido entre área va a ser elevado al cuadrado acá y un área más lo dejo por fuera la gravedad sigue la gravedad aquí el ancho superficial aquí y aquí este ancho superficial paso a dividir al área y se convierte en la profundidad hidráulica le voy a sacar esto va a ser igual al FRUT elevado al cuadrado si saco la raíz de ambos términos me va a dar velocidad dividido entre la raíz de G por D va a ser igual a FRUT y esta es la ecuación que habíamos visto desde el principio FRUT entonces este término del denominador de la ecuación de Bress es el FRUT elevado al cuadrado entonces cuando el denominador es igual a cero estamos hablando de una condición crítica y ahí se da la altura crítica cuando FRUT es igual a 1 ok ya creo que estamos bien hasta aquí entonces como les he dicho el examen va a ser directamente el próximo martes así tienen una semanita para estudiar con más con más con más fuerza y mañana directamente continuamos con materia del segundo parcial vamos a continuar con el libro de Belamonte ¿alguna consulta? ¿alguna consulta? ningún ingeniero ya perfecto entonces conmigo mañana seguimos con la clase y seguimos avanzando y directamente este examen el próximo martes muchas muchas gracias Inge adiós con todos gracias 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 Inge hasta luego conmigo Gracias.